Hola, ¿cómo están? En este vídeo vamos a comenzar el estudio de las sucesiones de números reales. Vamos a empezar por dar las definiciones principales de algunas de las propiedades y algunos ejemplos. El contenido completo del vídeo lo pueden ver en esta parte de acá y vamos a empezar entonces a dar la definición formal de una sucesión, pero antes me gustaría hacer la analogía con vectores en el espacio, porque me parece que así se entiende de manera un poco más clara. Entonces, vectores en el espacio. Nosotros solemos representar los vectores de esta manera, vamos a llamarlo a con una flechita por arriba y el vector, voy a poner un ejemplo, este es el vector de coordenadas 2, 3, menos 1. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, el vector tiene lo que nosotros solemos llamar componentes, que en el caso de vectores en el espacio son 3. Esas componentes uno las puede interpretar como unas casillas y esas casillas incluyen o contienen números reales. Entonces, la primera casilla contiene el número 2, la segunda casilla contiene el número 3 y la tercera casilla contiene el número menos 1. Fíjense que este vector 2, 3, menos 1 es distinto del vector 3, menos 1, 2, aunque en él aparecen los mismos números. Entonces, el orden que ocupa cada número o la casilla donde está escrito es muy importante en la definición de vectores. Otro punto importante de los vectores es que nosotros solemos darle nombre a las distintas componentes y cuando tenemos un vector a solemos llamar a 1 con este subíndice 1 que denota la primera casilla al término que aparece acá, al número real que aparece acá, a 2 al término que aparece en la segunda casilla y a 3 en el término que aparece en la tercera casilla. Así que este subíndice que aparece aquí nos indica la posición que ocupa el número dentro de las casillas que conforman el vector. Otra manera de interpretar esto es pensar en los números que aparecen acá. Un vector es equivalente a decir qué número real vamos a colocar en la casilla número 1, en la casilla número 2 y en la casilla número 3. Entonces, en ese sentido, un vector es una función que al número 1 le asocia el contenido de la primera casilla, al número 2 le asocia el contenido de la segunda casilla y al número 3 le asocia el contenido de la tercera casilla. Así que es una función, vamos a ver, un vector es una función del conjunto 1, 2, 3 en los números reales. Entonces, es una manera quizá les parecerá a ustedes un poco exótica de interpretar los vectores, pero es una manera equivalente a la que nosotros estamos acostumbrados. Y esta manera equivalente sirve para entender bien qué es lo que son las sucesiones. Una sucesión lo podríamos interpretar en un sentido bien general como un vector de infinitas coordenadas o componentes, tantas como números naturales, o lo podríamos interpretar como una función que va de los números naturales en los números reales. Entonces, para ser más precisos, vamos a decir que una sucesión de números reales es una función de los números naturales en los números reales. Entonces, a cada número natural, vamos a decir el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente, n, y así sucesivamente hacia adelante, le vamos a hacer corresponder un número real que vamos a denotar por, podríamos utilizar una letra, por ejemplo, la A, y un subíndice que se refiere al número al cual le estamos asociando este número. Entonces, en la primera casilla vamos a colocar un número real que lo vamos a llamar A1, en la segunda casilla colocamos otro número real que llamamos A2, y así sucesivamente, en el enésimo lugar, en la enésima casilla, vamos a colocar un número real que vamos a denotar por A sub N. Esta expresión es lo que se conoce como el término general general de la sucesión. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede más claro. En primer lugar, vamos a tomar como ejemplo los números naturales. Ok. Los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente, y eso se prolonga infinitamente en adelante. Dependiendo de los autores, hay quienes incluyen el 0 dentro de los números naturales y quienes no. Esto no tiene demasiada importancia para efectos de este curso. Pero vamos a decir, por simplificar las cosas, que los números naturales empiecen en el 1 para clarificar las ideas. Entonces, a esta sucesión de los números reales, el primer término de la sucesión es el 1, lo vamos a llamar a sub 1, el segundo término de la sucesión es el 2, lo llamamos a sub 2, y el enésimo término de la sucesión lo vamos a llamar a sub n. Entonces, esta es la sucesión de término general a sub n igual a n. Cuando colocamos aquí 1, obtenemos el número 1, cuando colocamos 2, obtenemos el número 2, y así sucesivamente. Vamos a ver otro ejemplo, 2, el de los números impares. Esta sucesión contiene entonces al 1, al 3, al 5, al 7, al 9, y así sucesivamente en adelante. Fíjense en dos cosas. La primera es que cada término, bueno, se obtiene a partir del anterior sumándole 2. Para obtener el 3 a partir del 1, le sumamos 2, para obtener el 5 a partir del 3, le sumamos 2, y así sucesivamente. Y el primer término de la sucesión es el 1. Esta es una manera entonces de representar la sucesión que se conoce como una fórmula recursiva. A partir de una fórmula recursiva, entonces nosotros podemos decir cuáles son todos los términos de la sucesión encontrando cada vez uno a partir del anterior o de los anteriores. Entonces, una manera de encontrar una fórmula para el término general es la siguiente. Fíjense que el segundo elemento de la sucesión que es el 3 se obtiene al sumarle al primer elemento 2, el siguiente término que es el a sub 3 se obtiene de sumarle 2 al término anterior que es a sub 2 y así sucesivamente el término a sub n más 1 se va a obtener a partir del término a sub n sumándole 2. Entonces podemos, si nosotros tomamos todas estas igualdades y las sumamos, vamos a ver que en la suma este término se cancela con este, este término se cancela con el siguiente y así sucesivamente todos los términos se van cancelando con el siguiente que aparece en la línea de abajo al lado derecho de la igualdad. Aquí, ¿cuántas líneas hay? Bueno, hay una línea, dos líneas, tres líneas, hasta n líneas. Así que aquí tenemos n líneas que estamos sumando. Por lo tanto, en la suma al final del lado izquierdo nos va a quedar a n más 1 y del lado derecho nos va a quedar a 1 y ¿cuántos números 2? n veces porque hay uno por cada línea. Dos veces n. Entonces, como el primer elemento, el primer término era 1, tenemos que el a sub n más 1 se encuentra usando la fórmula 2n más 1. Y con esto hemos encontrado una manera de, dado el número n, encontrar cada uno de los términos de la sucesión. Esta representación se llama encontrar una fórmula para el término general de la sucesión. Ok. Entonces, vamos a ir un poco más allá. De nuevo, tenemos la sucesión, la vamos a representar, vamos a usar esta notación. Para una sucesión vamos a usar paréntesis, vamos a escribir cómo denotamos el término general y vamos a decir de dónde a dónde van los números que podemos utilizar como índices. Si yo escribo entonces desde para n igual 1 hasta infinito, esta sucesión quiere decir que voy a tener el término a sub 1 que es el primero de acá, el término a sub 2, el término a sub 3 y así sucesivamente voy a seguir hasta el infinito. Si yo dijese que voy a considerar la sucesión a sub n desde n igual 3 hasta infinito, entonces esta sería la sucesión a sub 3 a sub 4 a sub 5 y así sucesivamente. Entonces tenemos aquí este número que está este símbolo en realidad que es el índice y aquí tenemos unos límites superior e inferior que son los números que va las posibles significados que le vamos a poder dar a este símbolo n todos los que están desde el 3 hasta el infinito en este caso desde el 1 hasta el infinito en el caso precedente hay que diferenciar lo que es una sucesión es decir voy a hacer una diferencia entre lo que es esto y lo que es el conjunto de los elementos de la sucesión n igual 1 hasta infinito en este caso nosotros tenemos una cantidad infinita de números pero que pudieran repetirse eventualmente pero que están ordenados que siguen una cierta estructura no sólo sabemos que hay muchos números por ejemplo todos los números naturales sino sabemos en qué orden está el primer número natural es el 1 el segundo número natural es el 2 el tercer número natural es el 3 y así sucesivamente entonces para hacer de nuevo la analogía con vectores vectores el vector 2 3 menos 1 del que les estaba hablando hace un momento uno lo podría uno lo podría representar en la notación de sucesiones como el vector a sub n donde n va desde 1 hasta 3 y esto es distinto de el conjunto de puntos a sub n con n desde 1 hasta 3 que es un conjunto que tiene 3 elementos y tiene el elemento 2 el elemento 3 y el elemento 1 aquí los 2 3 menos 1 están ordenaditos en 3 casillas y cada uno tiene su posición lo que tenemos del lado derecho es un conjunto que podríamos interpretar como una bolsa donde hemos metido todos los 3 elementos que están acá entonces una vez que están metidos en la bolsa nosotros no podemos saber cuál es el primero cuál es el segundo cuál es el tercero sino que tenemos solamente los elementos que conforman el conjunto a este conjunto lo vamos a llamar la imagen de la sucesión también lo podemos llamar simplemente como el conjunto de puntos de la sucesión de manera equivalente bien vamos a ver entonces algo lo que les comentaba antes de las formas de escribir una sucesión que ya hemos comentado indirectamente hace un momento vamos a ver dos maneras de representar una solución una sucesión sucesiones y la primera manera es usando una fórmula para el término general entonces aquí lo que tenemos es por ejemplo vamos a tener la sucesión a sub n desde n igual 1 hasta infinito donde a sub n es igual por ejemplo a 2 a la n esto que está aquí es una fórmula que nos dice cómo calcular a sub n sabiendo cuál es el número n entonces si nosotros tenemos usamos esta fórmula nosotros podemos deducir que la sucesión es bueno para n igual 1 es 2 a la 1 es 2 para n igual 2 es 2 a la 2 que es 4 para n igual 3 es 2 a la 3 que es 8 luego 16 luego 32 y así sucesivamente vemos vamos obteniendo todas las potencias de 2 esto entonces es una manera de expresar la sucesión dando una fórmula explícita para el término género esto generalmente es la manera más práctica de tener expresada una sucesión hay una segunda manera de expresar una sucesión entonces que es una fórmula de recurrencia que nos dice cómo obtener un término a partir del anterior o de todos los anteriores entonces esto ya nos encontramos con un ejemplo de esto pero voy a usar esta manera de representar la misma sucesión que tenemos arriba donde cada elemento que está acá el elemento siguiente se obtiene del elemento anterior multiplicado por 2 ahora hay muchas sucesiones que pueden satisfacer esta regla de recurrencia así que vamos a decir de dónde vamos a empezar y vamos a empezar desde el número 1 entonces empezando desde el número 1 esta sucesión es a sub 1 perdón a sub 1 igual a igual a 1 luego cómo obtenemos el número 2 que es 1 más 1 bueno es 2 veces el número a sub 1 el número a sub 1 es 1 multiplicado por 2 da 2 cómo obtenemos el número 3 bueno vamos a multiplicar 2 por a sub 2 a sub 2 es 2 lo multiplicamos por 2 obtenemos el 4 el siguiente lo vamos a obtener multiplicando este por 2 que es 8 y así sucesivamente obtenemos la misma sucesión que está acá entonces esta es una manera un poquito indirecta de representar la sucesión porque para nosotros saber cuánto vale un término particular tenemos que conocer de alguna forma todos los términos anteriores desde el primero hasta ahí es en muchos casos va a ser posible llegar de de una forma a la otra es decir de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera esto a veces es fácil de hacer a veces es muy difícil de hacer a veces algunas fórmulas de ocurrencia de recurrencia definen sucesiones para las que no se puede encontrar una fórmula explícita sencilla en términos de para el para el término general pero en muchos de los casos si vamos a poder hacerlo así que por el por el momento les voy a dejar como como ejercicio vamos a encontrar fórmula para el término general de una progresión aritmética una progresión aritmética es una sucesión que se obtiene a partir de un primer término sumando siempre una cantidad constante de ahí en cada término se obtiene del anterior sumando una cierta cantidad que es lo que uno considera como razón entonces tenemos un primer término a uno que está dado y luego cada término se obtiene del anterior sumando un número que llamamos r entonces nosotros de hecho ya hicimos indirectamente un ejemplo de estas cuando estábamos calculando la sucesión de los números impares escribimos las varias líneas con lo que representaba cada uno de estos y logramos cancelar las cosas de manera de obtener una fórmula para el número a n más u les dejo entonces esto como ejercicio y lo vemos en la próxima oportunidad me cuentan qué fue lo que hicieron y compramos resultados y un segundo ejercicio es la misma pregunta para progresión geométrica una progresión geométrica entonces tiene un primer término y cada término se obtiene del anterior multiplicando un número r por este número que ya obtuvimos en la etapa precedente entonces vean de qué manera pueden utilizar estas ideas para encontrar una fórmula para el término a n más 1 o el término a n bien ahora vamos a hablar de ciertos tipos de soluciones especiales en primer lugar vamos a ver lo que son sucesiones acotadas entonces vamos a tenemos una sucesión a sub n a sub n vamos a decir que va desde n igual 1 hasta infinito y vamos a decir que a sub n es o está acotada superiormente acotada superiormente si existe un número m número real tal que todos los términos de la sucesión de la sucesión son menores o iguales que este n para todo n desde 1 hasta infinito todos los n de que aparecen acá de manera similar diremos que está acotada inferiormente si existe si existe un número que es más chico o igual que todos los elementos de la sucesión n en r tal que todos los a sub n son mayores o iguales que n para n desde 1 hasta infinito ok si la sucesión está acotada tanto superiormente como inferiormente vamos a decir que la sucesión es simplemente acotada si ocurren ambas cosas decimos que la sucesión es simplemente acotada entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto ok para eso vamos a les voy a dar dos sucesiones la primera a sub n desde n igual 1 hasta infinito donde el término general es de la forma 1 partido por n y una segunda sucesión b sub n desde n igual 1 hasta infinito cuyo término general está dado por 2 a la n más u bueno para la primera sucesión fíjense que como n es un número natural y 1 es un número natural ambos son positivos el cociente de dos números positivos también es un número positivo colocar aquí vamos a empezar por la primera número 1 lo primero que notamos es que 1 es mayor que 0 n es mayor que 0 por lo tanto 1 partido por n también es mayor que 0 porque el cociente de dos cantidades positivas también me da una cantidad positiva entonces 1 partido por n es mayor que 0 para todo n número natural y de aquí deducimos entonces que la sucesión está acotada inferiormente en segundo lugar sabemos que n al ser un número natural es mayor o igual que 1 por lo tanto si pasamos este n a dividir lo que me queda es que 1 partido por n es menor o igual que 1 y esto ocurre para todos los números naturales de manera que hemos encontrado un número el que hacía las veces de m mayúscula en la definición que les dimos antes de manera que todos los términos de la sucesión están por debajo o igual de ese número y entonces esto me dice que la sucesión está acotada superiormente por lo tanto uniendo estas dos piezas de información tenemos que la sucesión es acotada y ahí tenemos entonces este caso vamos a ir con la segunda B sub n que es la sucesión que está dada por 2 a la n más 1 lo primero es que B sub n que es 2 a la n más 1 como esta cantidad es positiva es una potencia de 2 esto es mayor o igual que 0 más 1 que es igual a 1 por lo tanto tenemos que el número B sub n es mayor o igual que 1 para todo n número natural y esto nos dice entonces que la sucesión está acotada inferiormente ¿está acotada superiormente? no acotada superiormente ¿por qué? porque sacar un poquito más de espacio aquí porque esta sucesión no está acotada superiormente porque para todo número natural m todo número real m existe un n vamos a llamarlo n0 número natural tal que 2 a la n es mayor o igual 2 a la n cero es mayor o igual que m de hecho basta tomar n0 igual al logaritmo de base 2 de m y vamos a obtener entonces que si yo elevo el número m a la n cero el número 2 perdón a la n cero voy a obtener algo exactamente m el logaritmo obviamente no no tiene por qué ser un número natural así que voy a tomar la parte entera y a la parte entera le voy a sumar 1 entonces este número al elevar esto a la el número 2 a este número voy a tener algo que es mayor o igual que m más 1 que por lo tanto es mayor o igual que entonces con más razón si yo le sumo 1 también obtengo un número que es todavía mayor entonces la sucesión no está cotada superiormente solamente está cotada inferior bien vamos a ver otro tipo de sucesiones que son las sucesiones monótonas vamos a ver la la importancia de estas sucesiones en el próximo video cuando hablemos de límites y convergencia de sucesión vamos a decir que bueno sea a sub n una sucesión vamos a decir que diremos que ella es creciente si a sub n más 1 es mayor o igual que a sub n para todo n es decir si cada término es mayor o igual que el anterior vamos a decir que es estrictamente creciente si la desigualdad se da en un sentido estricto para todo n es estrictamente mayor que a sub n para todo n vamos a decir que es decreciente bueno similarmente si a n más 1 es menor o igual que a para todo n y estrictamente decreciente si la desigualdad se da en un sentido estricto para todo n en cualquiera de estos cuatro casos vamos a decir que la sucesión es monótona de estos casos decimos que la sucesión es monótona entonces una sucesión monótona es una sucesión que es o bien creciente o estrictamente creciente o decreciente o estrictamente decreciente obviamente una sucesión que es estrictamente creciente también a su vez es creciente y una sucesión que es estrictamente decreciente a su vez también es decreciente así que uno podría decir simplemente que una sucesión es monótona si es o bien creciente o bien decreciente entonces vamos a ver un un par de ejemplos y en realidad no vamos a ver solamente los ejemplos sino vamos a ver maneras de comprobar si una sucesión es creciente o decreciente y vamos a hacer entonces lo siguiente vamos a estudiar tres maneras de ver si una sucesión es creciente o decreciente entonces tres maneras de comprobarlo ok ok la primera es fíjense que voy a hacerlo con bueno dar lo mismo con creciente o decreciente sino lo único que uno tiene que hacer es cambiar el sentido de la desigualdad vamos a suponer que todos los a sub n son distintos de cero perdón no no mayores que cero sino distintos de cero ok por ejemplo si es que fuesen positivos no en realidad vamos a si efectivamente vamos a para para simplificar las cosas vamos a suponer que que todos los términos son son positivos para no entrar en casos y sub casos entonces fíjense que esta desigualdad a sub n más uno es mayor o igual que a sub n o uno podría usar también desigualdad estricta o la desigualdad en sentido contrario esto es equivalente a decir que a sub n más uno dividido por a sub n es mayor o igual que uno pasando a dividir a sub n en este caso como todos los términos son estrictamente mayores que cero al pasar a dividir no se altera el sentido de la desigualdad y tenemos exactamente la misma que aparece entonces vamos a ver cómo uno puede comprobar o sea entonces comprobar esto es exactamente lo mismo que comprobar esto entonces nosotros podemos mirar el cociente entre a sub n más uno y a sub n y determinar si esa cantidad es mayor que uno menor que uno igual a uno etc si vamos a hacerlo a través de un ejemplo voy a definir la sucesión a sub n en que el término general está dado por 2 a la n partido por n un paréntesis aquí si la fórmula para el término general está expresada en términos de sumas de cosas o productos de cosas en el caso por ejemplo positivo recuerden que en el caso de funciones y esto aplica también para sucesiones la suma de funciones crecientes es creciente y lo mismo pasa para sucesiones y el producto de sucesiones crecientes en el caso que sean positivas también es creciente entonces si uno pudiera expresar la sucesión como producto de dos cosas que vayan creciendo o que vayan decreciendo o una y una dos creciendo o dos decreciendo entonces podríamos decir algo acerca del producto de la suma este no es el caso porque bueno esta es una sucesión que uno puede ver que es creciente y uno partido por n es una sucesión que es decreciente y el producto de una creciente por una decreciente puede ser cualquier cosa pero entonces vamos a aplicar esta idea para ver si esta sucesión es creciente o decreciente o quizá no sea ninguna de las dos cosas entonces vamos a escribir a sub n más uno dividido por a sub n ¿qué es esto? a sub n más uno dividido por a sub n es dos a la n más uno dividido por n más uno dividido por y simplemente voy a usar la doble c y escribirlo al revés esto es uno partido por a sub n que es n partido por dos a la n entonces si ustedes se fijan esto que está aquí nosotros lo podemos escribir como dos a la n multiplicado por dos el dos a la n se cancela con este dos a la n que está en el denominador y tenemos dos multiplicado por n partido por n más uno ¿ok? ahora si n es mayor o igual que uno que es el caso porque bueno no lo dije acá pero siempre hemos estado tomando los naturales a partir del del uno si n es mayor o igual que uno entonces dos n que es igual a n más n es mayor o igual que n más uno y por lo tanto dos n partido por n más uno pasando este n más uno a dividir para el lado izquierdo es mayor o igual que uno así que esta expresión que está acá es mayor o igual que y tenemos entonces que a sub n más uno dividido por a sub n es mayor o igual que uno y esto nos dice en consecuencia que a sub n más uno es mayor o igual que a sub n y por lo tanto la sucesión es creciente de hecho fíjense que uno podría decir que bueno para n estrictamente mayor que uno esta cantidad es estrictamente mayor que n más uno así que esto es estrictamente mayor que uno y por lo tanto esto sería estrictamente mayor que uno por lo tanto tendríamos esta desigualdad en sentido estricto y por lo tanto tendríamos que la sucesión es estrictamente decreciente pero eso no sirve para uno porque esta desigualdad es estricta solamente para n estrictamente mayor que uno voy a anotar esto aquí si n es mayor que uno entonces tenemos que a sub n más uno es mayor que a sub n y a partir de ese momento es decir si n es estrictamente mayor que uno la sucesión empezaría a ser estrictamente creciente pero fíjense que el término a sub uno es dos a la uno partido por uno que es dos y el término a sub dos es dos a la dos que es cuatro partido por dos eso me da de nuevo dos así que entre el uno y el dos justamente en ese pedacito no se cumple el crecimiento estricto sino que solamente es creciente en el sentido laxo del mayor o igual hay que tener un poquito de cuidado con eso a veces la desigualdad estricta se da solamente a partir de cierto número entonces esta es la primera manera de comprobar si una sucesión es creciente o decreciente es en el caso de los números positivos mirando el cociente entre un término y el siguiente o un término y el anterior como prefieran mirarlo ok bueno la segunda manera de hacer esto que también por supuesto es equivalente es notar que a sub n más uno es menor o igual que a sub n ahora lo voy a hacer con menor o igual para variar esto es equivalente a decir que a n más uno menos a sub n es menor o igual que cero entonces si nosotros podemos escribir una expresión sencilla para esta diferencia sencilla en el sentido de que podamos determinar fácilmente si es que ese número es positivo o negativo entonces vamos a poder comprobar si se cumple una desigualdad de este estilo y por lo tanto vamos a poder concluir que la sucesión es creciente o decreciente dependiendo del caso entonces vamos a ver un ejemplo de esto voy a tomar la sucesión de término general a sub n igual a dos n más uno dividido por n cuadrado más n esta a simple vista es como difícil ver si la sucesión sea creciente o decreciente pero es un cociente de dos cosas vamos a ver qué nos dice esta diferencia que está aquí si yo quiero escribir entonces a sub n más uno menos a sub n lo que voy a hacer es que voy a escribir este término reemplazando n por n más uno el primer término entonces me queda dos donde dice n escribo n más uno más uno dividido por donde dice n escribo n más uno y donde dice n escribo n más uno menos ahora voy a restar a sub n que es dos n más uno dividido por n cuadrado más n vamos a ver si podemos escribir esto un poquito mejor esto es dos n más dos más uno dos n más tres y aquí en el denominador tenemos entonces n al cuadrado más dos n más una n son tres n voy a hacer una cosa un poquito para ver si me puedo ahorrar algún paso voy a escribir esto sacando de factor común n más uno esto lo puedo escribir como n más uno que multiplica a n más uno más uno o sea n más dos menos y aquí tengo dos n más uno que multiplica a n más uno multiplicado por n ¿por qué hice eso? porque ahora a mí es más fácil hacer la suma de fracciones porque el mínimo común múltiplo lo puedo identificar con este n más uno que está en ambos términos eso es lo único que tengo que multiplicar por n acá y por n más dos acá entonces esto es igual a a ver en el denominador tenemos n por n más uno por n más dos que es el mínimo común múltiplo entre estos dos denominadores esto lo multiplico por n me queda dos n al cuadrado más tres n menos y esto lo multiplico por n más dos me queda voy a escribirlo porque hacerlo de cabeza es más difícil n más dos y ahora entonces voy a escribir a ver en el denominador tenemos la misma cosa aquí tenemos dos n al cuadrado más tres n y aquí tenemos dos n multiplicado por n da dos n al cuadrado luego tenemos dos n por dos que da cuatro n y uno por n que da n más dos n da cinco n y tiene signo negativo cinco n menos uno por dos que da dos y esto es igual a a ver lo mismo que tengo abajo tengo n tengo n más uno y tengo n más dos eso no me da mucho problema porque esta cantidad es negativa así que es positiva perdón así que no me va a influir en el signo lo que tengo aquí entonces es a ver esto se cancela con esto y tengo tres n menos cinco n que me queda menos dos n y menos dos y esta cantidad claramente entonces es menor que cero y de hecho es menor que cero estrictamente entonces lo que concluimos de este cálculo es que a n más uno menos a n es estrictamente menor que cero y por lo tanto a n es estrict más uno es estrictamente más chico que a sub n por lo tanto es estrictamente decreciente entonces de esta manera podemos comprobar también que la sucesión es estrictamente decreciente relativamente fácil hay una tercera manera de comprobar que una sucesión es creciente o decreciente y eso es utilizando las técnicas del cálculo diferencial la tercera manera entonces es voy a escribirlo a manera de proposición o teorema si quieren llamarla proposición vamos a suponer supongamos que existe una función f que está definida o la voy a escribir desde cero hasta infinito en r ustedes ahí se podrán imaginar que esto depende de donde están definidos los índices de la sucesión tal que para todo número natural n el término a sub n yo lo puedo escribir como la evaluación de esta función en el número natural n entonces si f es creciente entonces también la sucesión a sub n desde n igual 1 hasta infinito lo es lo mismo vale para estrictamente creciente decreciente y estrictamente decreciente les dejo a ustedes escribir los detalles pero esto entonces es bien sencillo porque en particular en particular si f es derivable y la derivada en x es mayor o igual o igual cero para todo x mayor que cero entonces a ver si la función es derivable y su derivada es mayor o igual que cero entonces la función es creciente y por lo tanto automáticamente vemos que a sub n desde n igual 1 es creciente y esto es entonces una propiedad bien útil que nos permite decir que una sucesión es creciente ahora fíjense que esto va a ser esta herramienta va a ser útil solamente en el caso en que nosotros podamos escribir una fórmula para el término general de la sucesión en términos de n que va a ser el caso en muchos de los ejemplos que vamos a ver entonces les propongo que miremos la la última el último cálculo que hicimos de la sucesión que vimos que era decreciente a la luz de este resultado que acabamos de comentar entonces como ejemplo vamos a ver qué es lo que nos dice el el resultado nosotros teníamos en la sucesión del ejemplo anterior habíamos dicho que era 2n más 1 dividido por n cuadrado más n entonces vamos a definir la función f de x igual 2x más 1 partido por x cuadrado más x esa función f está definida está bien definida desde cero infinito perdón desde los reales positivos en los en los reales el denominador no se anula además es polinomio partido por polinomio así que esa función es continua y diferenciable en todo su dominio que incluye el cero infinito y podemos calcular entonces la derivada de esa función la derivada de esta función es derivada numerada por el denominador sin derivar etc etc entonces derivada del numerador es 2 el denominador sin derivar es x cuadrado más x menos el numerador 2x más 1 por la derivada del denominador que es 2x más 1 casualmente dividido por el denominador al cuadrado ok vamos a ver si podemos simplificar esto un poquito esto es a ver perdónenme que aquí este este no es no estaba al cuadrado vamos a escribirlo bien esto es x entonces cuando calculamos esto tenemos 2x cuadrado más 2x menos 4x cuadrado menos 4x menos 1 dividido por la misma cosa que está al cuadrado así que no va a alterar el signo cuando cancelamos estas dos cosas aquí me queda menos 2x al cuadrado menos 2x menos 1 dividido por esta misma cosa que está al cuadrado el signo del numerador es negativo el signo del denominador es positivo por lo tanto el cociente es negativo así que esta función que está aquí es estrictamente decreciente y por lo tanto la sucesión es estrictamente decreciente y llegamos a la misma conclusión que llegamos por el otro método que utilizamos cuál es más fácil cuál es más difícil bueno va a depender un poco del caso particular pero les dejo estas tres herramientas que les pueden ser útiles para comprobar el crecimiento de sucesiones en diferentes casos que se les puedan presentar en el próximo vídeo nos vamos a enfocar en lo que pasa con las sucesiones cuando dejamos crecer el número n mucho es decir vamos a ver qué es lo que pasa si hacemos n muy grande si es que los valores de la asociación tienden a estabilizarse en torno a algún valor o si es que hacen cosas más complicadas cuando los valores de la asociación tienden a estabilizarse cuando los términos de la asociación tienden a parecerse mucho entre sí y estar cerca de un valor dado vamos a decir que la asociación es convergente y que ese valor al cual se van acercando y van a ser cada vez más parecidos los términos de la asociación eso lo vamos a llamar el límite de la asociación muy parecido a lo que ocurre con funciones y que ya ustedes vieron en el curso en cursos anteriores de cálculo nos vemos entonces en el próximo vídeo ¡Gracias!